Hola que tal amigos, como están? Espero que estén bastante bien, yo soy Edwin Rosales y el día de hoy me encuentro en Cimatlán de Álvarez, un municipio que está aproximadamente 30 kilómetros del estado de la capital y a no más de 50 minutos de distancia y pues bueno vamos a poblar el día de hoy por estos lugares de Cimatlán de Álvarez, pero para esto no voy a estar solo el día de hoy, el día de hoy tenemos un invitado en el canal el cual es mi amigo Javid Hasif, que tal como estas? Estoy contento de estar aquí en Cimatlán de Álvarez, a decir verdad te la estamos pasando muy bien, pues si amigo y pues bueno les voy a presentar a mi amigo Javid Javid Hasif es un creador de contenido aquí en Oaxaca y pues cuéntanos de qué trata tu canal? Mira el canal netamente oaxaqueño, nos encanta pueblear, nuestro objetivo conocer los 570 municipios así que yo los invito, seguramente va a estar apareciendo el nombre del canal, así que pues igual después pueden pasar por allá. Excelente, pues bueno amigos vamos a pueblear, vamos a conocer Cimatlán de Álvarez, pues bueno vamos a meterle candela no? Eso es todo, vamos! Así que vamos! Para llegar a este lugar es muy fácil, lo único que tienes que hacer es tomar la carretera que va rumbo a puerto, así es la que va hacia Juquila, estamos aquí en un poblado el cual se catalaba como ruta de la fe y también pueden venir en un taxi o en un autobús, en este caso el autobús se cobra 19 pesos aproximadamente un dólar estadounidense Pues ya estamos aquí en el centro de la población, en su parque, en su municipio y pues aquí estamos en un ambiente muy agradable, muy chévere, estamos aquí en la tierra de las raíces el cual es el significado de la palabra Cimatlán. Bueno Javid cuéntanos cuál es tu primera impresión al estar aquí en el centro de esta población. Me está encantando, me está encantando Cimatlán de Álvarez algo que he notado es que las personas, las personas, la mayoría de las personas que nos hemos encontrado traen el cubrebocas y eso es algo muy muy importante, sobre todo en los pueblitos que van respetando estos acuerdos, los acuerdos en la comunidad, mi estimado Edwin. Excelente, pues estamos aquí y vamos a buscar algo que comer ya que tenemos pues hambre ¿no? A sea. Para empezar el recorrido con toda la energía, con toda la actitud, entonces pues ¿estás listo Javid? Listísimo, vamos. Pues bueno, pues vamos a darle, así que vamos. Bueno amigos, ahora mismo estamos caminando por las calles principales de esta población y pues ¿qué tal Javid? ¿Has venido alguna vez aquí a Cimatlán? ¿Alguno de sus municipios, de sus agencias? Fíjate que tuve la oportunidad de venir hace dos años, no me equivoco, si fue en el 2019, bueno va para dos años, en la Guelaguetza Infantil. Oh, sí, sí, sí. Se pone buenísimo, eh, se pone buenísimo en la Guelaguetza Infantil. Aquí en Cimatlán igual los lunes del cerro se festejan en esta población, aquí hay un cerro muy emblemático, ¿cuál es el nombre de este cerro? Cerrito de Llavego. Cerrito de Llavego. Entonces amigos, aquí estamos viendo la entrada de lo cual es el mercado de esta población, aquí se ven varios comedorcitos donde vamos a poder pues comer bastante rico, aquí ya estamos pues viendo, preparándonos para estos alimentos, aquí estamos con el buen Edgar que es un amigo y que nos ayuda pues en las grabaciones, ¿no? Sí, aquí andamos, aquí andamos, aquí ayudando a los matreros, ¿no? Excelente, pues bueno, pues vamos a entrar amigos, así que bueno, vamos a darle. Bueno amigos, pues ya estamos aquí en la entrada del mercado, digamos, ahora sí a comer, ¿no? Definitivamente, y algo que me gustó de que, este, nos desinfectan, sanitizados, entonces llevan los incrementos de higiene y sobre todo de estar checando de que todos porten el cubrebocas, es algo que me agradó, así que vamos. Pues bueno, pues vamos, ¿no? Aquí podemos ver que, pues aquí está la entrada de este bonito mercado, el cual se ve bastante grande, ¿eh? Y pues bueno, uff, aquí me llegan los olores, ¿eh? Y los colores que veo y puedo apreciar, wow, todo un mercado típico de valles centrales, ¿no? Panes, tamales, pancito, tamales, oye, se ve todo returísimo, mi estimado Edwin. Pues bueno, pues vamos a entrar, ¿no? Vamos. Pues bueno, vamos. Y bueno amigos, pues ya estamos aquí adentro del mercado, ¿qué tal? Buenos olores y colores, ¿no? Definitivamente, mi estimado. Estamos de hecho buscando el área de comedores. Ya detectamos el área de los comedores, ¿no? Vamos a ver qué podemos encontrar, yo tengo antojo de una barbacoa, a ver si encontramos, ¿no? Taquitos de barbacoa, me parece perfecto, algo caldoso, puede ser. Algo caldoso y un agua fresca, ¿no? Me parece muy bien, mi estimado. Perfecto, pues miren, aquí estamos en el mercado bonito de esta población. Aquí vemos todo lo que venden los pobladores de esta comunidad, las cebollas, pues las especies, los ajos, los tomates. Y pues aquí podemos ver todo el interior de este bonito mercado, el cual sí está grande, ¿eh? Aquí se vienen a surtir todas las comunidades cercanas igual. Y pues bueno, pues vamos, ¿no? Vamos. Y bueno amigos, pues aquí ya nos instalamos en el bonito comedor, en un local de este mercado. Y pues vamos, vamos a pedir algo de comer. Yo me pedí un caldo de res y una rica agua fresca, entonces pues vamos a ver qué tal. Aquí estamos con el amigo Javit, ¿qué tal? ¿Qué te pediste? Pues para empezar, nos trajeron un agüita de limón, riquísimo por cierto. Y pedí un caldito de pollo, algo caldoso. No sé, sé que hace calor, pero yo creo que nos va a hidratar muy bien. Y pues bueno, es parte del menú. Pues excelente, sí. Y aquí estamos con el buen amigo Edgar también, ¿qué te pediste Edgar? Unas enchiladas verdes con su respectivo pedazo de trataje. Pues bueno, pues perfecto. Entonces pues a deleitar nuestros paladares con la comida rica de Simatlán de Álvarez. Y con las ricas aguas frescas, ¿no? Entonces, pues salud, ¿no? ¡Saludita! ¡Salud! Y bueno amigos, pues ya salimos del mercado. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció el mercado? Oye, bien sabroso, ¿eh? La verdad, uno viene a comer riquísimo en los mercaditos de Oaxaca. Y de eso se trata. Andamos ahora sí que conociendo más de Simatlán. Oaxaqueando, ¿no? Oaxaqueando por Simatlán. Simatlando, Simatlando. Excelente amigos. Estamos caminando por el centro de esta población. Y aquí de este lado podemos ver las ricas nieves, amigos. Cuando vengan y tengan antojo de unas nieves, igual aquí, pues pueden encontrar unas ricas nieves. Se las recomiendo bastante. He venido y las he probado. Y demasiado rico. Ahora mismo estamos en el templo de esta comunidad de Simatlán de Álvarez. Aquí a mis espaldas tengo, pues, esta edificación religiosa. ¿Cómo ves, Javit? Muy importante estos recintos, ¿no? Definitivamente es Domingo de Ramos y, pues, la gente ha estado llegando desde muy temprano al templo. Nos hemos dado cuenta que traen precisamente su palma bendita. Es muy tradicional en los pueblos venir con la palma. Pues, ahí seguramente algunas personas que se dedican a tejer estas palmas, crucifijos y algunas otras figuras religiosas y lo traen a bendecir, mi estimado Edwin. Así es, amigos. Pues, ¿cómo ven? Siempre que vayan a un pueblo, no olviden de visitar su iglesia. En este caso, pues, estamos en iglesia. Sus dos santos patrones es el dulce niño de Jesús. Y su fiesta patrona aproximadamente es en el mes de enero. Y en el mes de enero es cuando se vive una fiesta muy, muy grande. Ya sea mayordomías, las cocineras tradicionales de la comunidad, las calendas, la quema de, pues, de la pirotecnia, ¿no? Del castillo. Es muy bonito, la verdad. Mayordomías, hombre. No les invitaron, usted no se preocupe. Usted llega a las mayordomías, le dan de comer, disfruta un momento muy agradable, se divierte uno y es una convivencia, pues, muy sana, muy típica de Oaxaca. Excelente, amigos. Pues, muy bonito lugar. Quedamos enamorados de la arquitectura de este lugar, que está justamente enfrente del centro del municipio de este lugar. En estos momentos estamos escuchando las notas del Jarabe del Valle, indicando que son las seis de la tarde. Y, pues, bueno, Javi. Seguimos. Pues, vamos a seguir conociendo este lugar, ¿no? Amigos, aquí a mis espaldas tengo una bonita estatua que asemeja a un águila. Aquí es el punto de muchas personas que viven en este lugar, que dicen, nos vemos en el águila y es aquí donde, pues, se vienen a esperar a aquellas personas, ¿no? Aquí estamos justamente en el corazón de este lugar. ¡Suscríbete. 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 Desde este bonito punto, apreciando las bonitas jacarandas en la carretera federal rumbo a Puerto Escondido, nos despedimos! Y, pues, dime, ¿qué tal, Javit? ¿Qué te pareció Cimatlán de Álvarez? Mira, la verdad conocí un poquito más de Oaxaca, por supuesto. Cada pueblo que vamos visitando, cada pueblo que vamos conociendo, aprendes más de tu gente. Y, en este caso, en Cimatlán de Álvarez, lo disfrutamos al máximo, mi estimado. Muy bien dicho, muy bien dicho. Cimatlán es un lugar en el cual, pues, puedes venir con tu familia, comer muy rico, pues, empaparte un poquito de esta parte de la zona sur del estado de Oaxaca. Y, pues, bueno, amigos, si te gustó el video, no olvides suscribirte, activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Igual, suscríbete al canal de mi amigo Javita. Aquí abajito les voy a dejar los enlaces para que vayan y vean sus videos, su contenido. Y, pues, suscríbanse, amigos. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima. Hasta luego.